¿Qué tal amigos? Somos de la compañía Innovative 3 Center y el día de hoy les vamos a presentar las canaletas. Estas canaletas se utilizan para la instalación de cables eléctricos, de voz, datos, de video y se utilizan en muchas modalidades. Bueno, vamos a ver los diferentes tamaños que tenemos. Vamos a ver empezando por el pequeño. Este tamaño que vemos aquí tiene un ancho de 2 centímetros de ancho, que es la más pequeña. La siguiente es esta que tenemos aquí y esta tiene aproximadamente 2 centímetros y medio de ancho. La siguiente es esta que tenemos aquí y esta es aproximadamente tiene 4 centímetros de ancho. Por la parte exterior. Todas estas medidas son por la parte exterior. Luego la siguiente que tenemos es de aproximadamente 6 centímetros de ancho y la última que tenemos, que es la más grande, es de aproximadamente 10 centímetros y medio de ancho. Estas son las 5 modelos que tenemos de canaleta y también tenemos diferentes colores. Como pueden ver ustedes, tenemos el color blanco, luego tenemos el color perla, este, que es un intermedio entre el color marfil y el color blanco. Y tenemos también el color marfil. Dependiendo del fondo de la pared que ustedes vayan a instalar, pueden escoger entre estos 3 colores. La longitud de estas canaletas es de 1 metro con 80 centímetros la longitud y también tenemos, aquí pueden ver lo que son las cajas. La caja sencilla para un contacto, ya sea de eléctrico o de dos datos y también la caja doble que nos sirve también para dos contactos. ¿Sale? Ok, bueno amigos, pues eso es todo el día de hoy. El día de hoy nada más les vamos a presentar lo que son las canaletas. Y les vamos a dejar nuestra información de contacto aquí en la parte superior de este video. Pueden encontrar nuestros e-mails y nuestros teléfonos para que nos se comuniquen con mis compañías de servicio a clientes. Y si ustedes quieren más especificaciones, se las pueden mandar con gusto. O si requieren alguna cotización, háblenos y con gusto se las mandamos. Bueno, si esta información les fue de utilidad, por favor regálenme un like aquí abajo de este video. Por favor denle un like en el botón de me gusta. Y si ustedes quieren estar enterados de todos los productos que les van a ayudar a hacer sus instalaciones con las especificaciones y la calidad que su cliente requiere. Por favor suscríbanse a nuestro canal, denle un clic en este botón. Me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego amigos. Y ya está listo.